Se que estas desesperada y a punto de estallar Que no encuentras la salida a ese laberinto Que te sientes confundida, perdida en esa situación Que te sangran las heridas y te duele el corazón Termina ya con todo y hablare con la verdad Y dile que a su lado te le estas pasando mal Porque no le demuestres, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es el otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabo Porque le das mas vueltas si no hay otra respuesta Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estas indispuesta Termina ya con todo y hablare con la verdad Y dile que a su lado te le estas pasando mal Porque no le demuestres, confirma sus sospechas Que cuando te hace el amor es el otro en el que piensas Porque no te molestas en hablarle de los dos Lo miras a los ojos y le dices se acabo Porque le das mas vueltas si no hay otra respuesta Ya díselo de frente que yo soy esa razón Por la que estas indispuesta Por la que estas indispuesta A mi raza de la noria de la gente en la tapora ¡Ey! ¡Bonito! ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La venda me anda tocando A la raza del sermón primo que me han faltado Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado Las muchachas más bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palerques Siempre me ha puesto un buen gallo También me rifo el dinero En las patas de un caballo Para pasear a mi guarita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben Que el dinero Lo reparto a la pobreza Quieren el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que acabe conmigo Y decirle Que por cuento Me deja troteando vivo Por si hay en el otro mundo No haya mujeres Y vino No hay mujeres Gracias, compadre Gracias, compadre Con lo más reciente, compadre Que convertimos, obviamente En Ordeño Sax La música de los ángeles De mi compadre Charnar con la muerte Compadre Vamos a cantar, muchachos La raza quiere A ver, rapazes Dar al litro A Martín Rivera Rodrigo Con el tema Del próximo hermano enero Al final También como panquero Entonces le conversemos Dos y minutos Se consumen sin cesar En el reloj Y aunque es domingo El tiempo se quedó parado El viernes que Te fuiste Veo los pájaros Y el mar En el mismo cantar En aquella tarde El viento con su aroma Es el mismo que soplaba Punto a Dios Es el que no está Igual que el día O el día Hoy es viernes Me está matando El mismo vacío El mismo cielo Tiene que orar Y cuando te marchaste Su vida se quedó hecha Un desastre No pasan las horas Los días Son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas Ya no pueden volar Desde que no estás Me ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Me ha quedado atorado Solo para Luis El novio Solana Las texas Y la raza De viejo Se le veamos Una llave en Nissan Una llave en azul Con una Ofreza recompensa Esa es la que fue En el escenario De maravilla De maravilla Saludos Desde que no estás Igual que no estás Ointier Hoy es viernes Me está matando El mismo vacío El mismo cielo Quiere llorar Y cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha Un desastre No pasan las horas Los días Son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas Ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también Hoy es un viernes Sin tu amor Que locura Que idea Lo mío y lo tuyo Dejar de buscarlo Por orgullo Dejar de llamarnos De no vernos Qué locura Que idea Haber olvidado Los meses que hicimos Que juramos Las noches de amor Al conciernos Tu recuerdo Me maté Y yo sufro Por perderte Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tú eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por Entenderte Porque te amo Porque te amo Dejujados Decir que está todo Terminado Si los dos Sabemos Que es Mentira Tu recuerdo Tu recuerdo Me maté Y yo sufro Por perderte Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Porque te amo Y quiero que te amo Que tú eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por Tenerte Porque te amo Don mi ventana Y el cielo está gris Y pasas horas Y no estás aquí Me llora En el cielo Yo deseo que estés junto a mí Y como quisiera en tus brazos vivir Me llora En el cielo Con tu calor Me das color Y secando mi tristeza De tu dolor De tu corazón Y que te ama con certeza Ay, ay, ay Ladrimos con dedicación Que inunda mi habitación Que si no estás amor Y llora el cielo Y llora el cielo Y el mundo de ayer Y el mundo de ayer Me llora El cielo Y como te extraño Mitad de mi ser Y hacer el amor A este labio amanecer Me llora Y el mundo de ayer Y el mundo de ayer Y siempre Y el mundo de ayer Y en el mundo de ayer Y el mundo de ayer Yo deseo que estés junto a mi amor Que si no estás amor, me llora el cielo Y que con tu calor, me das color Y secando mi tristeza, y aleja el dolor De mi corazón, y que te ama con certeza Lágrimas con dedicación, que inunda mi habitación Que si no estás amor, me llora el cielo Sospecha la gente, que tengo un amante Que se me nota algo distraído, y frío contigo Dicen que de un tiempo acá, no soy el mismo Que estoy mal, que ya olvide el romanticismo Que de nuestro amor, soy el asesino Pero ellos no saben que cuando te busco, huyes Y que no haces nada, aunque ves que el arco se hunde Y que es más probable que nos caiga un asteroide A que me sorprendas con un beso y que reacciones Y es que ellos no saben que he intentado abrazarte Y que eres más rápida que el flash para alejarte Nadie sabe lo que verdaderamente pasa Porque solamente caben dos en una cama Ellos no saben nada Y es más rápida que el arco se hunde Y no saben nada Que cuando te busco, huyes Y que no haces nada aunque ves que el arco se hunde Y que es más probable que nos caiga un asteroide A que me sorprendas con un beso y que reacciones Y es que ellos no saben que he intentado abrazarte Y que eres más rápida que el flash para alejarte Nadie sabe lo que verdaderamente pasa Porque solamente caben dos en una cama Ellos no saben nada Ellos no saben nada ¡Súmase! ¡Arriba Santillo, Cahuila, arriba Chalca, señores! ¡Arriba San Luis Pobo, sí, sí, señor! ¡Úmase! ¡No se ha millatado! ¡Se le ve a los heridos! Yo no sé andar en el perú silencio También soy del ancho Cierra jarleña con el callamarrar el tercio ¡Cáimelo cargando! Yo también nací en la sierra Siempre más en la ladera Cuidaba a la misma con mi razón tela Levantaba una cosecha Y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse Pues estaba lleno de amarse La parecó Unos frijónitos fritos Un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa Lo mejor me tomo tortillas a mano ¿Cómo suena, compadre? No sé qué la pidió, mis amigos Yo también salí del rancho DJ Román Mí De la sierra, compadre, señor Sí, eso no lo sabe Puro charla, compadre Aunque la gente es muy buena Lo poco que tiene Siempre lo comparte Y si te miran caídos Te tienden la mano Para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que más me ha gustado Los cinco no viste, pero por tu lado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho Si quiero cerveza me voy al cantinero Y podrán tener cuaralles Con cachucha o con sombrero Y aunque no monto a caballo Me gusta usar botas Porque es ser ranchero ¡Fuera! ¡Fierro con caro! ¡Puesado mis amigos! ¡Fierro con caro! ¡Fierro con caro! ¡Fierro con caro! Lo más normal, a estas alturas, es que no me duela, cuando me preguntan por ti Según ya debería de notar avances, tendrías que ser algo menos importante Pero no sé por qué no dejo de extrañarte Las cosas no andan bien, desde que eres mi ex Como que no me cuadra, que ya no estés aquí, pero te siga viendo al lugar donde vaya Que tenga la esperanza de volver contigo, aunque no sientas nada La lógica no da, que era para que te olvidaras Como que no me cuadra, que entre más pase el tiempo, más quiero volver para recuperarte Que siga tu lugar, aquí en mi corazón, tal como lo dejaste Como que algo está mal, yo ya no debería pensarte Como que no me cuadra, que estas ganas, de buscarte Como que no me cuadra, que ya no estés aquí, pero te siga viendo al lugar donde vaya Que tenga la esperanza, que tenga la esperanza de volver contigo, aunque no sientas nada La lógica no era para que te olvidaras, como que no me cuadra, que entre más pase el tiempo, más quiero volver para recuperarte Que siga tu lugar, que siga tu lugar, aquí en mi corazón, tal como lo dejaste Como que algo está mal, yo ya no debería pensarte Como que no me cuadra, que no me cuadra, que estas ganas, de buscarte Como que no me cuadra, 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 que no me cuad Buenas noches, buenas noches Mil felicidades a la señorita quinceañera Y a Yanet y toda su familia La gente que la está acompañando Le está deseando lo mejor Muchísimas gracias por la invitación Su amigo Los Ávila en esta noche Para cantarle los temas de grabación Y los temas que están solicitando con cariño Poco a poco le damos salida Comparito Armando, la gente que está solicitando Tema de grabación Adiós amigos, buenísimas noches a todos ustedes Que chulado de raza, menos más Arriba Cerritos, oiga Arriba Villajuares, el gran Genal Y mi San Pedro de los Hernández Aquí estamos contentísimos Vamos a cantar de lo más reciente y todos los éxitos Que están pegando fuerte por México Y la Unión Americana Esta me gusta, se llama así El Destino Chiquitita Aquí le canto Los Ávila Que suena bonito mi Toño Los Áviles en eso Vamos a cantar de lo más reciente y todos los éxitos Que no te llaman Que te quiero más que yo Ojalá que veas todos tus aneros realizados a su lado Porque yo Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Ojalá Y alguna noche Y alguna noche cuando mereces las estrellas Te bendigo A la más bella Te bendigo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Soy tu amor Soy tu amigo Me devuelve tu amor Soy tu amigo Música Vamos a bailar a San Pedro de los Hernández, ¡súmase! Todos, 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 arriba, 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 arriba. Se le mira muy bonito con su vestido rabón, se le mira muy bonito con su vestido rabón. Vamos a bailar a San Pedro de los Hernández, ¡sumbreros arriba! Los sombreros arriba, sombreros arriba, 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 arriba. ¡Era! La racita que se vino, el zapatón, ¡sumbreros arriba! Hasta la chica divina vamos a bailar, guapa, hasta la chica divina vamos a bailar, guapa. Vamos a mover el bote porque el guapa no se acaba, vamos a mover el bote porque el guapa no se acaba. Vamos a mover el bote, mamacita, mover el bote, chiquita, mover el bote. Vamos a mover el bote, mamacita, mover el bote. La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido robo Se le mira muy bonito con su vestido robo ¿Dónde están las solteras en esa noche? De mamacito mo' benebo, chiquitito mo' benebo De mamacito mo' benebo, chiquitito mo' benebo De mamacito mo' benebo, chiquitito e me hecha de huele De mamacito mo' benebo, chiquitito mo' benebo ¿Dónde están las solteras en esa noche? De mamacito mo' benebo, chiquitito mo' benebo La chica que se vinha de Villajuego Le saludamos Las hermosuras de progreso A ver, vía todas y sales De saludar a su huso A las que vienen de progreso Con mucho respeto venían las bolitas hermosas, eh, las que se vinieron solteras, a ver, manitos arriba todas las solteras, todas las solteras, las solteras, solteras, señora, levante la mano, no hay pedo, señora, no hay pedo, eh, levante la mano, señora, por favor, eh, es de suma importancia que se alegren en esa noche, los hábiles, los hábiles, sí, señor, a ver, Romancito González, ponnos más monitores aquí en sus precauciones, compadre, no se hizo nada, vamos a la música, muchachos, arriba, mi toño, vamos a ver el bote, póngale sabor al caldo, todos a bailarla, todos a bailarla, esto apenas empieza, suena, compadre, échale, arriba, vamos a ver el bote, porque el guapan no se acaba, vamos a ver el bote, porque el guapan no se acaba, vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote, chiquita, vamos a ver el bote, mamacita, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mamacita, 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 Vamos a ver el bote, vamos a hacer como ven el bote, chiquitita, vamos a ver el bote, vamos a hacer como ven el bote. Vamos a calentar motores, que suena bonito en esa noche. Toda la raza, vamos a bailar, esa se llama Senzontra, música, ahí vienen los corridos, ahí vienen los romanticos, ahí vienen los norteños hermanos Fernando. DJ Román Mix. Vamos a hacer como ven el bote, vamos a hacer como ven el bote, chiquitita, vamos a hacer como ven el bote. Vamos a hacer como ven el bote, vamos a hacer como ven el bote, chiquitita, vamos a hacer como ven el bote. ¡Uh! ¡Asión! ¡Losabida! ¡La complacida que se reporta! ¡Hasta le doña la concentración! ¡Uh! ¡Uga! La raza del sonido de la noche, bien presente A los amigos que te dejan venir, los de la dinastía La raza del sonido de la noche, bien presente Todos a bailarle, fuera Vamos a bailar, fuera A los que se vinieron de Riateca Saludos para Cristian Rodríguez La Rosita de San Bartolo, dice la canción de Suspiros Así se baila San Pedro, así se baila San Pedro Arriba, arriba Por un señorito, semillaguares, pedaos Saludos familia La Rosita que va pisando primo, saludosito, saludosito Ahí está la música en esta noche para calentar motores Para empezar a prender el cerro, como dijo mi compa teniente Contentísimos en esta noche porque vamos a sacar polvadera Para mí me gusta que salga polvadera Si no hay polvadera, pues dame cuenta que no andamos en San Luis Potosí Y todavía vamos a ir complaciendo con las canciones, los corridos Ahorita le cantamos esa que dice Que me listara 30 mil para llegar a la frontera Ahorita nos cantamos esa, ahorita nos cantamos esa No se me desespera Decídete Que mi paciencia no tiene pa' cuando Me muero por mirarte despertando Muy cerquita de mi almohada Para besarte los labios Decídete ¿Por qué me ando quemando de las ganas? Anímate para el fin de semana Quiero probar tu cuerpo No la gastan cardíaca Pa' que la piensas Si sabes que algún día serás mía Adórale de frente a mis caricias Si ya te mueres por sentir cosquillas Pa' que la piensas ¿A poco no se te cueste en las amas? ¿Por qué te haga cosquillas en la cama? La luna de miel Hay que adelantarla Lo que se va a coser Que se vaya remojando Regálame una noche Pa' que la piensas tanto Mi pura penorteña ¿A qué la piensas? Si sabes que algún día serás mía Adórale de frente a mis caricias Si ya te mueres por sentir cosquillas Pa' que la piensas Pa' que la piensas Pa' que la piensas ¿A poco no se te cueste en las amas? ¿Por qué te haga cosquillas en la cama? Y la luna de miel Hay que adelantarla Lo que se va a coser Que se vaya remojando Regálame una noche Pa' que la piensas tanto Oh, 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 oh Música Regálame esta noche por favor, sabiendo que esta es la despedida Quisiera te llevaras mi dolor, pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas, así yo esperaré hasta el nuevo día En todo el día no voy a despertar, para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se hundirá, en el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será, conforme tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor, te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó, quisiera que esta noche fuera eterna No quisiera volver a despertar De hundirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor, para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eterna, juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor, te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó, quisiera que esta noche fuera eterna Maldita perra suerte me tocó, quisiera que la familia Tenorio con ese tenor Maldita perra suerte me tocó, quisiera que la familia Tenorio con ese tenor Maldita perra suerte me tocó, quisiera que la familia Tenorio con ese tenor Que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio nacer Y del barrio que me vio nacer Maldita perra suerte me tocó, quisiera que la familia Tenorio con ese tenor El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y en tu llanto parece que vino a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre de mi hija, y toda por día de rezar Y todo es Dios con todo mi ser, y regresará mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, va a morirme allá con los míos Pídeme si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quieras es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella, o tú les prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras, pero no me pidas Pídeme el recado, lo más caro del mundo, no sé qué tal es, esto te suena absurdo Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta, escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Ahora que ya estás sin mí, ahora que ya eres feliz Porque te la pasas llorando y hablando tan solo de mí Ahora tienes otro amor y no extrañas lo que yo te di Porque te la pasas llorando y hablando tan solo de mí Será que no me puedes olvidar Que mis besos siempre te hacen falta Eres el que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Con tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Vuelve para que se vayan las nubes del cielo Vuelve que eres para mí la otra parte de mi ser Ven porque al final del tiempo me estás siendo viejo Ven que quisiera besarte cada amanecer Si vuelves ahora Si vuelves ahora Que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida Te llevaría hasta el cielo Si vuelves ahora Si vuelves ahora Que te echo tanto de menos Yo te daría mi vida Yo te daría mi vida Te llevaría hasta el cielo No me he secas tus lágrimas . ¡M glassen.... Y no te supo valorar Y te aseguro que lo va a lamentar nosotros Por favor no estés triste Mi caminas tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás Esto no puede tu vida arruinar Quiero que vengas a mí y te voy a enseñar que puedes ser feliz en el no pensar Si quieres te vas, estrellas grandes, si quieres yo cruzo nadando los pares Solo pídeme lo que venga a tu mente, que yo hasta te pido y todo el mundo me recordarás Si quieres te vas, estrellas grandes, si quieres que llore, te lloro cascadas Pero te pido, te voy a llevar tu sonrisa, para que me des alegría mis días Si quieres te vas, te voy a llevar tu sonrisa, para que te veas Por ti siempre te sueño, eres tan hermosa que cuanto daría Pero yo seré el dueño, de toda tu vida ¡Ale, va el sol! ¡Ale, va el sol! ¡Ale, va el sol! ¿Y qué por qué me quedo de aquí? Me pregunto tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede responderse No tiene razón Mi corazón al aire tiene dueña Y tú no eres mi opción, eres mi prioridad Si quieres años más, déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estás triste Por ti de tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermes en mi cama, los pierdes en mi almohada Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostraré los provechos que eres el amor de mi vida Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estás triste Y compartiré tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermes en mi cama, los pierdes en mi almohada Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Déjame ser Un compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostraré con ellos que eres el amor de mi vida Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo ocultar Y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llegó al corazón Y no lo puedo evitar Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti Te aparté sin convención Hasta perder la razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Te has convertido en mi más grande amor Felicitaciones Felicitaciones La razón Tú serías mi adicción Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que siempre anhelé Te has convertido en mi amor Hoy que ya te encontré Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que siempre anhelé Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor Me siento diferente Me siento diferente Me siento diferente Encuando estás en mis brazos Oh 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 Quiero amarrarme a ti Me siento diferente Te entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar, estar en sí No, no Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Y ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Sin verte Y se saborean nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Así que la memoria me fallará Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiarme cuerpo en los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise escoger el lleno de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada resultó Para ver si acaso así yo te olvidaba Para ver si acaso así yo te olvidaba Para ver si acaso así yo te olvidaba Chino de la Angry Birds Quise alegria Y se ver Sobre el regate Entonces Quise acaso así yo te olvidaba Quise acaso así yo te olvidaba Envío Quise acaso al Quise acaso Wow Compaciones Gracias por ver el video. 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 Tenemos que... Ya fui barren... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. Audiojungle. Audiojungle.